hola chavalotes y bienvenidos a un episodio de grounder final edition y hoy ya hemos completado el juego lo único que me faltaría son unos pocos molares por encontrar pero que no sé dónde están y poco más lo demás la verdad que creo hecho todo bueno algunos mixers también defender algunos mix pero bueno vamos a ir al universo paralelo bueno por si alguien no sabe dónde está la entrada o lo pongo el mapa hasta aquí vale y vamos para allá aquí pues ya sabéis tiene que completar a la madre araña a la mantis a la abeja y él el haba matic y una vez eso se abre la puerta nosotros ya hemos completado todo evidentemente aquí hay una recetita tostadas cuánticas aquí ya no hay nada más no vale ahí está la máquina teletransportadora aunque primero vamos a coger todo lo que haya por aquí no dejemos nada que esta cosa no sé las tostadas están no sé ni para qué sirven pero pueden ser importantes la verdad que no lo sé no sé para qué son pero bueno vamos a cogerlo todo lo que haya no nos vamos a dejar nada que nos vamos a otro mundo y esto es lo último que no vamos a poder llevar o sea a ver yo creo que ya hemos cogido todo realmente me parece que no hay nada más o al menos yo no veo que haya nada más si lo veis vosotros si veis que me dejo algo ponerlo en los comentarios pero yo creo que aquí ya no hay nada de nada eran las tostadas esas lo único pero los papeles estos tampoco se cogen no hay aquí ninguna receta no vale pues ya estaría pues ahora sin miedo que por ahí no tocar bueno pues lo vamos a tocar lo siento y nada vamos a ver qué nos espera la nueva dimensión vamos para allá mira me dejó una tostada me he caído la leche no sé si es de la cinemática o me la he dejado realmente pero bueno vamos a ver y ahora supongo que el juego comienza de cero eso sí todos los morales toda la ciencia y todo eso ahora está en lugares aleatorios o sea que no se puede hacer una guía como se hacían antes de encuentra todos los morales aquí están todos los morales tal cual ahora ya mira ahí tenemos uno que de hecho vi un vídeo de un chaval y anomalías detectadas criaturas enyugadas patio remezclado vale mira una más tostadas otra tostada otra tostada para que sean las tostadas estas bueno he visto varios vídeos en que sale siempre un molar aquí no sé si esto es habitual en todos o o no bueno pues vamos a ir cogiendo comidita ¿dónde está? ¿se ha escapado o qué? no he matado al... ¿dónde está? bueno ya encontraremos hay que ir a Bargal no hay que hacer parece que no hay que hacer aquí la misión de de los de los láser al principio porque ponía arriba a rescatar a Bargal otra vez o sea que esto doy por hecho que no hace falta hacerlo vámonos directamente bueno vamos a poner aquí una marca y así sabemos para dónde vamos y en teoría tendría que estar mi base construida o sea coño estos no aparecen aquí normalmente y ahora se supone que todos tienen mucho más vida que sí que la tengo sí que la viene a este ya me lo hubiese cargado bueno anda y nos da cono de ciencia vale bueno pasando las nuevas baratijas de esta línea de tiempo pueden tener efectos aleatorios ok ok a ver vas a morir o que ahí hay que tengo el este pues mira me como uno y cojo otro que venía con poca vida venía con la mitad de vida al que justo antes de de ponerme a grabar he hecho un mixer de esos y y me quedo la mitad de vida bueno pues vamos a por el burro el burro por aquí por aquí hay ciencia en algún lado pues vale la ciencia igual no ha cambiado antes estaba allá arriba vamos a verlo o sea los molares sí que sé que han cambiado todos anda mira esto lo construí en su día porque ahí arriba hay aún un escape de esos o como se llaman pero la ciencia estaba aquí en principio creo a lo mejor estaba arriba estaba arriba la ciencia yo creo que la ciencia estaba aquí a lo mejor arriba vamos a ver ya que tengo esto fabricado del del mundo anterior no mierda ojo de me caí justo en el último momento ya sabéis los que me seguís macho ya sabéis que para el parkour yo soy el absoluto desastre del mundo mundial me caigo siempre 20 veces tío es horrible aquí vale pues nada no sé si la ciencia estaba aquí o el escape en su día pero bueno esto no ha cambiado parece a lo mejor solo han cambiado los molares a lo mejor la ciencia y todo eso sigue igual estoy viendo mi casa sigue construida estupendísimo no me la entiendo tirado de momento parece todo igual exceptuando como digo los molares y los enemigos de hecho creo que eso es lo que cambia bueno y que hay nuevas recetas por supuesto efectivamente como vemos esto está abierto no hay que hacer la misión de los lásers anda mira esta ciencia sí que ha cambiado esta no estaba aquí antes que yo sepa el botoncito ah bueno espérate a lo mejor hay que coger cosas por aquí claro porque esto aunque ya lo hemos visitado en el mundo nuestro en este mundo nuevo puede haber cosas vale parece que no esto que es sabia bueno la sabia es importante esto sirve para casi todo vamos a cogerlo agua que bueno ya que estamos volvemos ok bueno aquí está Burk vamos a ver le ayudamos de nuevo vale ocupado hablando bueno yo creo que nos dice lo mismo de siempre ¿no? o sea nos pone que vayamos aquí no sé por qué bueno esto no funciona ah bueno hay que darle aquí vale what joder para hacer la estación esta nueva para mejorar las armas 50.000 de ciencia que puta locura y estos son los molares con los que me he quedado mira para conseguir los mega molares me falta uno para completar todo en este en cambio ah es que esto ha cambiado también ahora bueno voy a subir salud nuevamente bueno vamos a ver si aquí también está encuentra los nuevos molares de leche para hacerte más fuerte aquí debería haber un molar según la antigua pero aquí ya no está efectivamente uy ¿qué es esto? vamos a tirar esto y esto y a coger esto que no sé qué es coño pero cuántos cuántas cosas de estas hay no sé para qué sirven sinceramente pero bueno bueno vale no hay molares pero hay cosas de esas y aquí me pone que no he descubierto esto vamos a darle a ver cristal de fusión vale supongo que los cristales de fusión y por aquí cerca hay un molar igual que ¿eso a dónde me lleva? 600 metros eso está lejos está fuera de esto bueno hay un molar por aquí cerca al parecer en esa dirección en la misma dirección en la que estaba el otro no 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 está por aquí estará fuera de la fuera de la esta supongo que estará en el roble pero en el roble antes sí que había me acuerdo yo ah míralo aquí está este ha cambiado de posición sí bueno pues ya tenemos dos molares como se ha reseteado voy a cambiarlo directamente por resistencia o algo de eso a ver sí resistencia que siempre viene la resistencia ok pues vamos a ver vamos a la base a dejar cosillas que tengo el inventario lleno para empezar mi casa sigue igual lo cual está bien dejamos aquí todo vale ya tenemos cosas nuevas las tostadas estas para que sirven se convierten en ceniza en la boca el epitome de la preparación de tostadas ah o sea que esto es comida sencillamente vale vale pues tengo comida aquí para aburrir vamos a coger voy a dejar las tostadas porque yo no sé si servirán para algo voy a coger esto que es lo que más pronto caduca y ya está eso dejo ahí y lo que no sé es esto para que es ciencia pura no sé para que sirve esto es para para mejorar las armas supongo bueno estoy un poco que no tengo muy claro que es todo eso pero bueno doy por hecho que esto es para las armas así que lo voy a poner donde las armas puede que me equivoque pero creo que es aquí o sea creo que es para armas así que lo voy a dejar todo aquí que aquí es donde tengo las cosas para las armas y a ver una cosa vale pues nada se supone que hay que coger el primer chip de bur que supongo que me está mandando para allá por algo supongo que querrá que coja el de los arbustos o algo de eso porque el de los arbustos uy que susto me has dado bueno esta es facilita ok este me está llevando al laboratorio de los arbustos yo creo bueno pues vamos para allá si es para donde me manda vamos para allá vamos a esto es todo igual ¿no? vale vamos a esta por ejemplo me ha costado cuatro golpes que es lo que me costaba antes esta me ha costado lo mismo la dificultad igual a lo mejor es que hay algunos solo que son más más duros no lo sé igual lo que no han cambiado yo creo que son los laboratorios de posición yo creo que están todos en el mismo sitio a ver de un tiro o sea que estas siguen siendo flojillas ah una cosa que no he hecho ahora que lo pienso es ah no si que lo había hecho vale supongo que nos tenemos que volver a pasar el laboratorio de los arbustos y conseguir su chip el super chip así que vamos a ello de momento exceptuando el rinoceronte o sea el escarabajo rinoceronte ese o como se llame los otros enemigos me han parecido fáciles la verdad a catarina como lo llaman aquí mariquita en mi en mi país y todo lo demás igual de sencillo o sea a ver aquí hay un donde está estos a ver si son más duros no de dos golpes me los cargaba también antes o sea que igual de duros de momento nada realmente espectacular esto lo pillamos vale ya lo tenemos ok y vamos a a por el super chip no me pita el escape o si si pues antes siempre me ha pitado por aquí pero no sé dónde exactamente está el escape allá arriba antes había un molar pero el escape no sé dónde estaba la verdad pone que me acerco a ver no sé dónde está el escape anda mira ahí hay ciencia bueno vamos a lo nuestro que si no el vídeo se hace eterno a ver te quieres coger que si no voy a hacer un vídeo típico de estos de 20.000 millones de horas que no me gustan nada prefiero los vídeos cortitos ya lo sabéis así que vamos a ir directamente a lo nuestro a ver si aquí hay algo eso sí aquí dentro aparte de arañitas no hay arañitas sí me las cargo de un golpe igual que siempre bien ya no hay más aquí bueno pues esto esto qué es agua ok más cosas de esta rara ok un par de caramelitos y aquí ya no hay nada más no ok sigamos vale llegamos al al platillo volante uy que me veo no ya os he dicho yo que haciendo parcurso es lo peor que hay dios mío uy mira primera araña imbuida o sea el primer animal imbuido que me encuentro yo me hace mucho daño de esta forma 3000 de silencio joder qué bien quién me ataca por aquí a ver fuera pesados vale y seguimos era por aquí ¿no? sí ok llegamos al laboratorio ahora hay que conseguir las notas aquí hay otra imbuida de estas a ver si la hago más daño con esto ¿dónde está? ni la veo aquí joder se teletransporta ¿me la aparece a mí o se teletransporta? aquí hay dos cada una que me la cargo son 3000 de ciencia ah entonces mira conseguir los 50.000 esos que me pedían entonces igual no es tan difícil aquí si es que tengo el inventario lleno de cosas a ver vamos a tirar cosas que no importen como esto 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 mira esto me lo como directamente esto tampoco me interesa que tengo el lava así un montón pues venga así ok vale como era ahora ya no me acuerdo uy hay enteras arañas que están por todos lados doy por hecho que era por aquí pero no me acuerdo ya es que de hecho no hemos llegado el laboratorio está allí creo que era por aquí me suena no debería haber otra liana de estas otra tirolina para llegar hasta allí ahí está vale vale voy a guardar chicos porque me conozco y y es que me voy a caer que ya sabéis que haciendo parkour es que soy lo peor de lo peor macho vale por aquí cerca hay un escape no sé dónde pero de momento vamos a lo nuestro no parece que haya nada ok estas sí que son un poco más duras antes me las cargaba de tres toques ahora me las cargo de cuatro a ver aquí tiene que haber arañitas ¿no hay? qué raro aquí hay esto vale la primera nota otra imbuida que aunque sean más difíciles de matar me viene muy bien matarlas porque me dan tres mil de vida o sea tres mil de ciencia cada una así que estas me vienen de lujo matarlas vamos es un rollo puede tardar un rato pero es un tres mil de ciencia macho creo que había otra por ahí bueno ok podemos ir por allí o por aquí vale primero vamos por aquí anda aquí hay robotitos no sé si he hecho esto de mi vida sí vale estos son mejor con esto esto me dan cien de ciencia como siempre he oído de que me atacan anda que se está atacando se está luchando una araña con los robots se pelean entre ellos fíjate que curioso vale ya me la he cargado ahí va que ese también está imbuido pero este es más fácil aquí me ataca joder aquí se consigue ciencia porrillo matando bichos chaval bueno bueno a ver a ver por aquí nos podríamos tirar pero no es necesario porque es este camino que nos lleva hasta ahí si no me equivoco o no vamos a romper esto que como digo salen las imbuidas estas que macho es que me dan muchísimo de que me interesa muchísimo esto porque así con 50.000 o sea consigo los 50.000 más rápido y puedo hacerme la cosa esa que me he de hacer ¿sabes? vale es que cuánto llevo de ciencia ya por curiosidad 38.000 38.000 chaval que bestialidad vale mira ahí arriba hay ciencia también y esto nos lleva al oh hay una ciencia vamos a cogerla antes había aquí un molar creo recordar vale vale bueno vamos a ir por aquí entonces pensaba que me llevaba al mismo sitio pero no ya no me acuerdo no sé cuántas veces me habré hecho uy ah sí de verdad me caí aquí de verdad a ver vente para acá ¿ya está? vale de un toque aquí había un molar antes mira otra notita vale eran cuatro notas eso sí que me acuerdo vale por ahí es por donde acabamos de pasar vale entonces ahora ya nos tendremos ahí ahí fuera hay uno pero bueno os da igual porque como os digo no es igual en todas las o a lo mejor sí no lo sé y nos teníamos que tirar si no recuerdo mal por algún sitio ah no por aquí todavía no hemos pasado a ver otro de cienza ahí arriba también tréboles de esto de esto de esto ¿esto qué es? esto me da igual esto sí me lo cojo vale vale interesante hay una araña aquí no había visto ah mira esta no se mueve parece que está encajada bueno no está encajada ya no la estoy dando ¿no? no no la estoy dando está aquí detrás tampoco me hace mucho daño hace como una animación así espectacular pero no me hace mucho daño bueno esto qué es nada eso me da igual tengo un montón esto me da igual vale ok bueno pues venga nos tiramos yo no me acuerdo por dónde había aquí sinceramente ay me tenía que haber tirado ahí soy idiota creo que me tenía que haber tirado ahí bueno bueno pues vamos a aprovechar para coger la ciencia esta porque ahora tenemos que volver ahí y tirarnos otra vez que susto más de la hija de perra uy que he saltado uy casi me caigo creía que había saltado más de la cuenta vale ok porque nos tenemos que soltar dónde está la escotilla que eso sí que me acuerdo que había otra nota de esas aquí y nos soltamos aquí eso es aquí hay una nota como veis así que vamos para allá la cogemos arañas de mierda ok esto sí vale esto también importante aquí otra cosa de estas ok volvemos al mismo sitio de antes y me faltaría una nota si no me equivoco ¿no? antes hemos ido por allí ahora habría que ir por aquí que aquí había que tirar la mierda esa porque si no nos caíamos vale y en esta zona tiene que estar la última aquí tiene que estar efectivamente ya tenemos todas si no me equivoco ah mira se han quedado volando las las arañitas estas que son las que me interesan es que ni las veo no sé dónde están y la otra dónde está no sé ni dónde está el cadáver aquí no esta no era esto tampoco he matado a dos ¿dónde está la otra? maldita sea no lo sé bueno bueno vamos a sacar a otra aquí no ha salido no quería que salían de todas aquí tampoco vaya pues nada seguimos supongo que hay que ir para arriba pero vamos a ver primero lo que hay abajo o curiosidad es lo de antes ¿no? si es lo de antes que estoy tonto vale vale pues ya tenemos las cuatro notas y ahora tenemos que ir hacia acá creo ah pues no de aquí es donde venimos vale pues hacia arriba vale era por aquí creo recordar y el ordenador principal estaba por ahí no ¿dónde estaba? por aquí ya hemos llegado vale ya está abre esta puerta y aquí está el super chip ok así que nada vamos a dárselo ah mira algo nuevo super duper ah que bien esto a lo mejor es para tener vale vale ¿y cuánto de esto tengo? uy me queda matar a un bicho para poder un bicho para poder esto hacer la cosa esa así que vamos por aquí antes por esta pared había un molar también un megamolar de hecho creo recordar pero claro ahora como eso he cambiado aquí ya nos da igual o sea en ese laboratorio seguro que hay más cosas para investigar lo que pasa es que quiero ya me conocéis no quiero hacer vídeos eternos super largos yo tendré que volver a explorarlo bien pero no quería hacer un vídeo super largo y lo que necesito es matar a alguno que tenga ese de allí está embuido vamos a poner que necesito uno más embuido este ven aquí ¿por qué te vas? maldito no le pillo joder corre pero quieres correr no le pillo tío vamos a dispararle joder tres mil ya tengo cincuenta mil amenaza detectada espérate uy que me atacan por todos lados ahora espérate espérate que me atacan por todos lados uy me he brascado venga vámonos ya haremos esto después tengo cincuenta mil si no me equivoco que es lo importante inventario lleno no puedo coger nada habrá también pulgones infectados de estos o imbuidos o como lo llamen estaría gracioso a ver pues nada vamos a dar el super chip porque a lo mejor hay nuevas cosas que construir o cosas de esas no lo sé y si podemos construimos ya el yunque ese maravilloso a ver a ver burguel vente para acá tengo el chip venga hasta luego majo ok a ver vale con esto que necesita uy necesita varias cosas no sé si voy a tener y bueno lo demás son cosas antiguas venga vamos allá a ver que no me ha dado nada nuevo aparte de eso al menos yo no he visto nada nuevo en con el super chip y vamos a ver si podemos construirlo yo no sé si tengo todo lo que hace falta la verdad piden bastantes cosas piden bastantes cosillas así que no sé yo si podré o no pero bueno vamos a comprobarlo primero vamos a dejar todas las cosas que podamos dejar si es que tengo un montón de porquería esto vamos a ponerlo aquí vale y ahora a ver donde está esto donde está aquí me faltaría la gelatina de baratijas por lo que veo voy a ponerlo esto se supone que es para armas lo voy a poner aquí piedra de afilar suprema solo tengo 5 voy a ver si puedo hacer más espérate ah me han salido nuevas cosas bueno piedra de afilar suprema vale pues venga vamos a fabricar una por lo menos no me gusta quedarme con cero y me falta gelatina no sé gelatina de baratijas y flujo infundido de madre en cría o sea que habrá que matar supongo a la a la madre araña y lo de gelatina de baratijas me da la impresión de que es que tengo que envenenar a las arañas o sea las hormigas reinas que por cierto si alguien no o sea yo ya os lo digo yo de momento me hice amigo de todas en el primer en el juego normal me hice amigo de todas porque creo que es lo más interesante al principio claro creo que hoy tengo otro chip aquí esto que es ah no esto es un esto es un amuleto inmunidad a las caídas y baba final a saber que es eso bueno pues esto lo voy a guardar con el resto de amuletos los tengo en la mesilla de noche y me tengo que enfrentar a la madre araña pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo bueno vamos a ver que hay nuevo cristal de fusión que se hace con flujo fundido y gelatina de baratijas vale armas nuevas a ver que armas nuevas what ah no esto es de vale vale esto no esto es de la antigua nada fuera armaduras esto también es de la antigua nada nada esto es comida nada nada no tengo nada nuevo esto es sencillamente que no le había no me había venido aquí a darle pero esto es del esto sigue es nuevo el yunque y nada esto pues ya está voy a dejar aquí el vídeo para no hacerlo súper largo y ya sabéis darle like suscribiros compartir comentar y todas esas cosas que es gratis y me hacéis un grandísimo favor y dicho esto chavales un abrazo enorme y hasta el próximo episodio chao